¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Yo soy Geisa Like y nos hagan lo contenta y emocionada de volverlos a ver otra vez. Como dice en la parte de abajo de nuestro video, hoy día vamos a poder ondular nuestro cabello de una forma fácil, práctica, sencilla, con esta técnica que está fabulosa, solamente utilizando un material muy importante y una cremita que tenemos en casa para el cabello, para no maltratar, nada, nada de esto, sobre todo sin nada de planchas, sin nada de tenazas, nada de calor, es totalmente natural y lo puedes hacer en cualquier momento. Primero tenemos que tener el cabello súper húmedo, mojadito, si tú tienes un atomizador puedes aplicarlo con esto o si no, si te has bañado muchísimo mejor, que cuando tienes húmero solamente tienes que aplicar esto. El material indicado para este procedimiento es el papel de aluminio, exacto, este que ven aquí, que sirve de todo lo que es una repostería, lo puedes encontrar en tiendas, es tan fácil de conseguir este material que ven aquí. Y por último una cremita como esta de aquí, puede ser ya sea un desenredante o también una crema para peinar, cualquiera de estas opciones puedes utilizar, la verdad esto va a hacer que el efecto de tus ondas queden mejor y súper bonitas, que se vean elegantes, esto también. Vamos a comenzar, primero consiguen un atomizador como este, cualquiera, yo utilicé uno que era de un relajante, y bueno, lo hice para este procedimiento, y ahora solamente vamos a aplicar esta cremita aquí, exacto. Ahora colocamos la tapita, que es esta, y así, vamos a aplicar toda la fuerza que tengas, bajitas, 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 así, todo lo que te decís. Te va a quedar así, solamente esto tienes que aplicar en el cabello, y bueno, ya tenemos nuestra cremita con el agua, esto nos va a servir muchísimo, muchísimo. Como verán, tengo el cabello yo de este tamaño, si tú tienes el cabello más largo, trata de hacer el papel, las cintas de papel aluminio más grandes, de acuerdo al tamaño de tu cabello. Ya tenemos nuestras cintas de aluminio listas, así como estas, yo hice unas 6 o 7 o 8, pero más o menos. Lo único que tenemos que hacer ya con esto, después de tener listas todas, tenemos que hacer esto, que es fácil, agarras y agarramos así. Lo arrollamos hasta que nos quede así, como esto, toditas, toditas, tienes que hacerte de esta manera, que estén un poco gruesitas, no tan delgadas, porque si no se va a romper el papel, eso sí. Teniendo ya humedecido el cabello con esta crema, ahora tendrás que separar tu cabello en varios mechones. Yo lo separé en 6 partes, si tú deseas, puedes hacerlo en más, de acuerdo al tamaño y el volumen de las ondas que quieres obtener. Cogerás el primer mechón y ahora solamente harás una especie de ganchito en la parte de arriba, con el papel de aluminio, para que no se vaya a resbalar con el cabello. Luego de esto, que ya lo tienes sujetado, solamente tendrás que doblar con el cabello, el cabello por aquí y la cinta por aquí de aluminio. En una especie de zig zag con todo el cabello, para que se quede de esta forma. Tendrás que dar vueltas primero el papel de aluminio al cabello y así enroscarlo hasta el final. Hecho esto, tendrás que hacer lo mismo con los demás mechones. Una especie de ganchito arriba, lo ajustas bien y luego tendrás que enrollar todo el cabello con el papel de aluminio. Es así que ya terminamos de enrollar todo nuestro cabello con este papel. En este caso yo opté por dos horas a ver qué resultado nos queda. Si tienes más tiempo, puedes dejarlo de 4, 5 o 6 horas, dependiendo si quieres un mejor resultado y que te dure más tiempo. Ya pasaron las dos horas y tenemos que sacar todo el papel de aluminio de nuestro cabello. Sácalos con mucho cuidado para que no se vaya a maltratar el cabello. Este fue nuestro resultado final, nos quedó muy bonitas estas ondas y tú también atrévete a hacer este cambio con tu cabello. En poco tiempo ya tenemos estos rizos que están totalmente increíbles y fáciles de hacer. Y hasta aquí fue el video de hoy, espero que te haya gustado. Si fue así no te olvides de regalarme una manito arriba bien pero bien grande, ya que eso me alegraría totalmente por el video de hoy. No te olvides comentar abajito cualquier cosita, duda que tengas, me lo dejas abajo y nada más. Como también compartir con todos tus amigos, amigas. Eso de verdad sería genial totalmente, sería súper, súper. Nos vemos en un próximo video chicos. Ahí voy a estar otra vez con ustedes. La verdad los voy a extrañar muchísimo. Esto fue todo. Tengan un excelente día, que la pasen súper, súper bien y que la disfruten al máximo. Nos vemos chicos. Bye.